Aquí estaba revisando lo que escribiste y dos palabras sobresalen, inútil, frustrada. ¿Alguien te ha dicho esto de niña? Hace tiempo. Abras todos los archivos de por qué te sientes inválida, por qué te sientes inútil. Este es tu momento. Mi mamá la perdí en un accidente de carro. ¿A qué edad? Ajá, embarazada de mi bebé, 24 años. Quiero que pienses en todas esas personas que sientes que te absorben y libera todos sus pensamientos de miles y miles y miles de pensamientos acumulados. Dime cómo te sientes. Mejor. Cuando estás en una competencia, tienes que tener las dos riendas fuerte. Fuerte. Tú estabas... Desbalanceada. Desbalanceada. Me dolía mucho cuando vine, pero ya lo siento como más relajado. ¿Y la parte emocional? Me siento... relax, como si hubiese... como si me hubiese ido a correr a la playa y recuperar energía.